Pues sí, hoy es miércoles, miércoles ombligo de semana y, sí, 31, 31 de marzo del 2021, ya el último día, el último día de este, de este, el tercer mes de este año difícil y complicado. Mes y año que han, de verdad, híjole, se han visto, se vieron difícil, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas de seguridad, llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación y, por supuesto, los temas de salud con esta pandemia, con este coronavirus, con este, desde luego, la SARS-CoV-2. Así, así también, con estos temas de corrupción e inseguridad. La corrupción que no para, la corrupción que no acaba, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de los esfuerzos por parte de autoridades, tanto municipales, estatales y federales, esto continúa vigente. La corrupción vigente y, lamentablemente, de la mano, como siempre le he dicho, la inseguridad. Criminales haciendo de la suya. Grupos criminales operando en uno y otro rincón de nuestro país, dando muestras de músculo de manera constante. Los grupos criminales, sí, ellos con estrategia, el gobierno sin estrategia. Los grupos criminales de aliados, en muchas de las ocasiones con las autoridades. Y ellos salen siempre avantes, siempre, 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 los criminales salen exitosos en todos, en todos sus objetivos, exitosos en todas sus estrategias. Lamentablemente, esto es una realidad. De manera constante, escuchamos, sabemos, y aquí ha escuchado usted los diferentes testimonios de personas que son extorsionadas, de personas que son secuestradas, de personas que les han asesinado a un ser querido. Y en otras ocasiones, usted también, aquí ha escuchado los testimonios de cómo los criminales abusan, cómo los criminales violan a las mujeres, esposas, hermanas, hijas y hasta madres, de verdad. Y esto, de esto, nadie dice nada. De esto, nadie habla. De esto, nadie siquiera se acuerda de los compromisos que hacen en muchas de las ocasiones en tiempos electorales. De los compromisos que incluso los llevan a ser leyes. Créame que nadie. Y lo digo de verdad, con conocimiento de causa. Escuchamos los discursos alegres luego de las diferentes autoridades donde dicen que ese es su principal compromiso. El ir y acabar con la corrupción. El ir y acabar con la delincuencia. Pero, en la realidad, esto no se ve. Híjole. Es triste y lamentable, de verdad, el saber y escuchar luego, pues, los gritos de desesperación. Los gritos de los habitantes de los diferentes rincones de nuestro país pidiendo y exigiendo justicia y seguridad. Pero, estos gritos no son escuchados. Estos gritos jamás hacen eco. Porque las autoridades, repito, prefieren en muchas de las ocasiones hacerse aliados de los criminales. Enriquecerse. Sí. El llevar y engrosar sus bolsillos. Pero nunca, nunca cumplir con los compromisos que se hacen con el pueblo. Lamentablemente, una realidad. Una realidad que vemos día a día. Varias pandemias, créeme. Varias pandemias y que luego no se combate. El día de ayer, usted vio, usted escuchó. Aquí tuvimos un testimonio. Un testimonio, precisamente. Una mujer violentada por su expareja. Que tiene ya tiempo que no viven juntos. Incluso más de un año que no tienen relación. Y este sujeto la sigue por allí violentando. Se ha metido, ha ido al domicilio de su expareja. Ha destrozado su casa. La ha golpeado en repetidas ocasiones. Tiene tres, tres bebés, tres niños. Los mismos ya traumados. Porque el sujeto llega, los jala, golpea puertas, hace, rompe cristales, golpea a la mujer en delante. En delante de los, de los menores de edad. No nada más es violentada la mujer. También los niños. Y el sujeto sigue por allí libre. Porque se dice ser policía. Pero, ¿sabe qué? Porque, investigando, nos dimos a la tarea de buscar a este sujeto, no es policía, ni estatal, ni municipal. El sujeto estuvo como policía, estuvo dado de alta como policía auxiliar. Pero, en noviembre, fue dado de baja porque simplemente faltó a su trabajo y lo dieron de baja. Y no es policía. Desde noviembre, era policía auxiliar este sujeto. Al parecer, es originario de la Ciudad de México. Y no se sabe bien todavía cuál es su actividad. Pero, de acuerdo a cómo actúa y lo que hace, y la forma de vida que se da de acuerdo a la información de su propia exmujer o expareja, más bien. Pues, ¿quién sabe si tenga por ahí o una de sus actividades tenga que ver con criminales, con delincuencia? Pero bueno, ya el tema está ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Están atendiendo, de hecho, el caso de la señora, porque sí es delicado, es preocupante lo que está pasando allí. Ha amenazado de muerte a toda su familia, a ella, a ella misma, y a vecinos que se han metido a defender y a ver por ella. Cuando éste llega violento y haciendo y deshaciendo. Así, como usted lo escucha. Pero, en fin, así las cosas.